En este video te voy a enseñar cómo actualizar en Play Store. Para poder hacer esto, primero dirígete a Play Store. Puedes buscarla en tu pantalla de inicio y si no la encuentras, dirígete a tu menú de aplicaciones deslizando hacia arriba y allí busca Play Store. Una vez que hagas esto, abrimos Play Store. Ahora nos dirigiremos arriba de todo, a la derecha, a nuestra foto de perfil. Luego debes seleccionar Administrar dispositivos y apps. Una vez aquí, ve a Administrar arriba de todo. Ahora te aparecerán las apps que están instaladas. Si te fijas, aquí arriba también aparece una opción que dice Actualizaciones disponibles. Presiona allí. Aquí te mostrará todas las apps que tienes instaladas y que pueden ser actualizadas. Para poder actualizarlas, puedes seleccionar una por una y luego presionar en este botón de arriba. Y comenzarán a actualizarse. ¡Y listo! Si te sirvió el video, déjalo en los comentarios. No olvides darle me gusta y suscríbete al canal. Muchas gracias.